Comentario que nos trae hoy Francis Rodríguez. Adelante Francis, buenos días. Gracias amado Carolina Yallan y amables televidentes. En esta mañana he recibido con mucha preocupación la información de un proyecto de construcción en el área de Guisa. El cual había visto un desmonte de árboles, pero pensé que era un mejoramiento del terreno. Pero los niveles de incomprensión se me invade más, dice un amigo mío, me invade la incomprensión. Es que el ayuntamiento de San Francisco de Macorís no tenga control de la ciudad. Suponemos que el gobierno municipal tiene el poder del uso de suelo. Lo otorga el Consejo de Regidores. Y yo he explicado más de una ocasión cómo es la permisología de construcción y de uso de suelo. Hace unos años nosotros determinamos que de donde estaba hoy, donde estuvo antes el estadio, o está el estadio y el matadero, hasta ahí era zona urbana. Que luego se realizaron obras y demás y llegó la sirena y se le da entonces una extensión hasta el río Tubagua como zona urbana y del río Tubagua en adelante, zona de desarrollo industrial para poder albergar las industrias que desde ahí existían y para darle calidad a las viviendas y urbanizaciones que de ese punto para acá se construyeron. Si no hay comprensión de lo que se tiene entre manos en el ayuntamiento, esto va a seguir siendo un desorden y un desarrollo salvaje de la construcción en San Francisco de Macorís. No creo que haya uno en el ayuntamiento que me pueda rebatir lo siguiente. ¿Se cumple la norma municipal en la supervisión y en el otorgamiento de cambio de uso de suelo? No. ¿Por qué? Porque aquí se dan unos permisos con el proyecto como si fuera completo. Y cuando hablamos de una zona que está regulada, que tiene su espacio y que tiene la condición de urbano, rural o industrial, usted lo primero que tiene que decir, bueno, si tú no te vas a dedicar en este espacio a urbanización o a construir una industria, entonces tú necesitas el cambio de uso de suelo. Ahí se evalúa y si no choca con lo que ahí se desarrolla, el uso de suelo se puede otorgar. Pero después esa misma persona que ha pedido el uso de suelo, ya teniendo el uso de suelo confirmado, que ya hizo el cambio, que de ganadería lo lleva a urbanización, entonces ahí donde se le abre el espacio a él para que pueda solicitar el derecho de construcción. Si no es así, es una barbaridad lo que se está haciendo en el ayuntamiento. ¿Pero quién es el que dirige el planeamiento urbano? Bueno, no es cuestión del planeamiento urbano quien lo dirige, es la ley que lo indica. Es que cuando tú llegas al planeamiento urbano, tú tienes que sujetarte a la ley. Ahora, la comprensión. Ajá, y el supervisor. Espérate, es que es un asunto de cadena, precisamente. Qué bueno que tú me pongas. El consejo es el único que tiene la facultad para otorgar cambios y uso de suelo. Sí. La constitución lo establece. A él se le somete como órgano legislativo los proyectos de cambio de uso de suelo. Es el caso que yo participé como abogado en contra de un constructor que quiso desarrollar en la Villa de San Diego una urbanización. Y estaban dándole, y le dieron supuestamente ese permiso. Pero se lo dan directo, sabiendo que ahí lo que hay es sabana, monte, cosecha, vaca, mucha vaca hay por ahí. Y el ayuntamiento dándole, melaganariamente, un permiso de construcción de una urbanización en el medio de fincas. Pero una pregunta, una pregunta, Francis, escúchame que te interrumpa este tema. Los regidores, aquí tenemos uno de ellos, normalmente no son ingenieros ni arquitectos. Pueden ser abogados, pueden ser hasta nada. Muy buena pregunta. En materia de profesión, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quién orienta a los regidores en ese aspecto? Está el planeamiento urbano, que debe de presentar que esos proyectos que se les somete a través de planeamiento urbano al consejo lleguen con las especificaciones, no con la complacencia, como siempre, diciéndole que eso está bien, que eso no es. Señores, no se jueguen. Entonces, cuando eso sucede, los órganos, como es el Departamento de Gestión Ambiental, UGAN, es el primero que debe de ir a evaluar al lugar si el proyecto que se pretende desarrollar estaría afectando la flora, estaría desarrollándose allí un proyecto que va a afectar la riada, que va a afectar a la comunidad que hoy todavía están en desarrollo, comunidades productivas de alimento. Si no se tiene la comprensión, y como allí la diversidad de carrera es la que prima, muy pocos son ingenieros, muy pocos son abogados, en fin, pues entonces tengan la comprensión de que antes de otorgar un permiso directo de construcción de una cosa, sepan qué suelo se está habilitando para construir y qué se va a construir. Si no se habilita primero la condición de uso de suelo, vamos a tener desarrollo de apartamento en un lugar donde hay industria o industria donde hay viviendas. Si no se tiene eso, que busquen, que vayan al consejo, al secretario, al secretario le pidan cómo está limitado la ciudad de San Francisco de Macorís y hasta qué nivel está en Huiza desarrollo urbanístico y hasta qué nivel está en Huiza desarrollo industrial. Es después de ahí que se le puede otorgar un permiso de construcción, pero previo, tú tienes la pregunta de Yardyán, el departamento de Ugán que debe dar el impacto ambiental, el departamento de planeamiento urbano, quien es quien diseña cómo se va a desarrollar la construcción y el propio planeamiento urbano, después que tiene la autorización de uso de suelo del consejo, somete los planos, tanto de perímetro, calle, acera, contene, poste de luz, servicios sanitarios, que es lo peor que aquí no se está tomando en cuenta, los permisos sanitarios. ¿Pero quién dirige aquí el planeamiento urbano, Francis? Daniel, un joven. ¿Daniel Jerez? ¿Eh? ¿El que era del Falco? Sí, Daniel Jerez. ¿El ingeniero? ¿El ingeniero? Él es ingeniero, sí, un joven que se ha desarrollado y que esperamos que con mis consejos y el que estoy dando hoy se pongan mano a la obra. Primero, es a paralizar las obras para que la evalúen, porque eso va a crear un impacto ahí en Huiza, lo que están haciendo. ¿Cómo que paralizarla? Entonces, están construyendo... No, ya ahí se está... Ahí me mandaron un video que se está redirigiendo el cauce de La Cañada. ¿Pero y el video dónde está? O del río Huiza. ¿Tú no tienes video? El río Huiza. Vamos a ver si... Mande el video a la tabla. Pero además, ¿cómo es posible que se inicie un proyecto y que el ayuntamiento no lo sea? Si está aprobado por el ayuntamiento, si el ayuntamiento tenga conocimiento. Yo no quiero pensar que los regidores aprobaron eso y le vamos a preguntar eso aquí a Fermín ahorita. Eso no quisiera yo pensar. ¿Tan grande es el pueblo que no lo van a saber? ¿Eh? O sea... Ellos lo saben, ellos lo saben. Hace tiempo que se comenzó a tirar material ahí. Pregunto yo, o sea, yo pregunto. Yo he borrado, han desviado... Vamos a preguntar aquí a un regidor que... Han desviado el cauce del río. Ah, coca Fermín. Y donde estaba el cauce viejo, entonces están rellenando para hacer un solar único. Hay que respetar. Yo no sé de qué se ríe, está riendo ahí. Hay que respetar, señores. Preguntarle ahorita de... Si tienen conocimiento de esa construcción, que yo no sé cuál es. Mi mensaje... Lo raro es que los comunitarios de por ahí, nadie sabe quién es el dueño de eso ni quién está haciendo ese proyecto. Hay que ver. No lo saben, no lo conocen. Pues miren, señores... Solamente ven los camiones que llegan. A don él que llame, a don él que llame. No, no. Y te voy a decir algo, que debemos de apoyar al ayuntamiento en todas las acciones que pueda hacer en favor de corregir, primero, la burla de los permisos y de la autoridad que representan los ayuntamientos. Si no le damos el carácter correcto a esto, seguiremos construyendo una ciudad con un desarrollo salvaje, como yo he dicho. Porque no tendremos comprensión del respeto a la autoridad y sobre todo que los promotores deben de ser los primeros en presentar unas credenciales de respeto y sujeción a la norma. Porque de la forma en que se inicia y se hace la inversión, si es atacando el medio ambiente, si es atacando, desdiciendo la ley, creo que están empezando mal y es una inversión precaria. Por más dinero que se lleve. Y lo importante aquí es que debemos ayudar a que a todo aquel que tenga capacidad de inversión en la ciudad desarrolle con seguridad su inversión. El ayuntamiento está obligado y así lo dice la norma, que dentro de sus obligaciones es la de propiciar el desarrollo integral de la inversión del comercio de los ciudadanos en el territorio que le corresponde administrar. Si no se comprende eso, no se tiene calidad para estar en ninguna posición pública. Si no se entiende cuál ha sido el devenir que hoy arroja la ley 176-07 y la constitución, señores, es lo único que garantiza la convivencia pacífica y bien ordenada con el medio ambiente y nuestro entorno y nuestros co-ciudadanos, con ciudadanos, que eso es hablar de convivencia pacífica y sobre todo de convivencia respetuosa en el orden municipal. Si hacemos eso, ganamos, pero si seguimos por el derrotero de hacer lo que nos venga en gana porque yo soy el que mando y nos perdimos como sociedad. Muchas gracias. Pusieron el video. Ah, perdón. Está ahí. Espérate un momento. Perdón. Miren, este video nos llegó. Desconocemos quién está desarrollando esto y la intención es que haya armonía en la permisología, en el medio ambiente y sobre todo con el ayuntamiento. Entonces, con este video es que voy a concluir mi comentario haciéndole la observación al Consejo de Regidores, al alcalde Siquión E.G. de La Rosa, al director, al director de la UGAN que hoy día es nuestro amigo William Hernández. A Danel. William está viendo el programa, de hecho, y me mandó unas imágenes y las voy a mandar también a la tabla y me escribe, me dice William que dice él, ayer estuvo por la zona, hoy vamos al Ministerio de Medio Ambiente porque supuestamente facilitaron el permiso a la... Pues le voy a dar otro dato, le voy a dar otro dato al Ministerio de Medio Ambiente. Dice William Francis, dice él, no sé si, no sé si es el mismo caso que estás hablando. Sí, el mismo, el de Huiza. Es a eso que él se refiere. Entonces, mira una cosa, o hablemos del Ministerio de Medio Ambiente. Mírate video, chequea este. Ahí se está, ese es el cauce viejo del río. Correcto. Mírenlo ahí, el cauce viejo del río, ¿verdad? Por ahí transitaba el río sin problema. Sí. Pero los brillantes dueños de eso le abrieron un cauce para entonces rellenar toda esa parte y hacer un solo solar. Una locura. Mírenlo ahí, el cauce que le abrieron. Mírenlo ahí. ¿Dónde están las autoridades de San Francisco de Macoré? Qué sé yo. Entonces, le voy a decir entonces al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Medio Ambiente qué? Medio Ambiente como ley nacional tiene también dentro de ella un respeto al orden municipal. Grave. Y es que Medio Ambiente en el orden municipal tiene que valerse de un supervisor del ahogando en el ayuntamiento quien es el que tiene calidad en el municipio. Y ustedes poder hacer su levantamiento. No lo pueden hacer solo. Hay un delito ecológico. Sí, es el mismo sitio. Sí, es el mismo sitio. Miren el río por donde lo quieren llevar. Eso sería un dios de la construcción. Un dios de la construcción. Solamente se atreve a hacer eso. Y miren el muro de Gavión. Miren el muro, que a Nestalí le costó tres millones de pesos cuando cuando Jaime David se tiró ahí en un helicóptero y preso dos días. ¿Lo recuerdan? Y finalmente el muro de Gavión que se hizo en la Nestalí para mí no sirvió de nada porque finalmente se inundó. Es que el río no se le puede decir por dónde es. Eso es de más de mil años que eso cruza por ahí. Más de mil años. Muy fuerte. Más de mil años. Entonces, concluyo, señores, medio ambiente, si siguen haciendo, dando permiso de no objeción y de no impacto ambiental sin tomar en cuenta que el ayuntamiento es el regulador y el rector se están equivocando. Busquen el artículo de la ley 6400. Pero si no se actúan los dos órganos, medio ambiente nacional no tiene jurisdicción aquí. Tiene que ser a través del ayuntamiento conjuntamente los dos departamentos. Gracias, Fran. Vamos a una llamada telefónica. Por favor, adelante. ¿Aló? Sí. Dígame. Tírele. Yo digo una cosa. Suéltalo. Está muy mal hecho. Está muy mal hecho eso que están haciendo esa gente ahí. ¿Cuál? El ayuntamiento no le ponen asuntos a nada. tengamos un cínico que nos da panaca. Es una locura. Que es un viejo y un viejo y diablo. No, no, no. Sácalo del aire. Sácalo del aire. No le reciban más llamadas. No, no, no. Pero él es una persona mayor. Él se escucha como una persona mayor también. Sí, pero no debe utilizar eso. Por eso, por lo tanto. Respetuoso y debemos respetar. Lo vamos. Y es la autoridad. Lo vamos a... Al amigo televidente que llamó no vuelva a llamar. No, no, no. Aquí no llame así. Porque hay que sancionar a la gente cuando utiliza ese lenguaje en contra de un funcionario. Llame, pero con el respeto. O de cualquier otra persona. Vuelvo y respeto. No es necesario llegar a eso. Porque no llame nada. No, no debiera de utilizarse palabras peyorativas. El alcalde del municipio se merece el respeto y nosotros respetamos. Y en este programa no vamos a permitir eso. Que no llame más, por favor. Diga que es un funcionario inoperante que no sabe hacer las cosas. Pero no. Ocupando el espacio de los cinco millones de gente que no llame más. Mi consejo al ayuntamiento que tome el control de la ciudad y de la policía. Bien, vamos a lo WhatsApp. Y ya está. Bien, vamos a ver.